Como todos saben, hemos tenido una situación que para muchos santiaguinos y supongo en otras partes del país, pero especialmente en Santiago, que aquí fue donde llegó más heavy, parece, es una situación absolutamente escandalosa, o sea, tres días, cuatro días sin luz, con todo lo que eso significa. Todos tenemos familiares o amigos que están en esa situación. La Internet también se cayó, entiendo que de una empresa se cayeron medio millón de personas se quedaron sin Internet. Y no es chacota, no es meramente para ver películas, la Internet, a mí personalmente, para mí es esencial para mi trabajo, y para muchas personas, en las empresas más todavía. Y la pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas? Yo les aseguro que yo me acuerdo perfectamente de la nevada, igual de grande que esto, casi igual, que fue mencionar los diarios que se produjo en el año 71, me acuerdo perfectamente, venía de viaje, regreso a Copiapó, y cuando el bus estaba llegando más o menos a la provincia, en esa época no se llamaba, región metropolitana, empezábamos a ver, y la gente se pegaba, las ventanillas, el bus, la nieve por todos lados. Y no pasó esto. Bueno, no había Internet, pero había luz. Usábamos luz eléctrica en esa época también, en el 71. No pasó esto. Y puedo irme más para atrás y recordar otras situaciones de gran calibre que tampoco, que produjeron mucha ruina y que, sin embargo, fueron enfrentadas con gran rapidez y eficiencia. En la época en que el Ministerio, por ejemplo, de las Públicas, tenía a los mejores ingenieros de Chile trabajando ahí. Pero la cobertura era menor en 71. Déjame, te doy algunos datos antes de entrar de lleno en el análisis. Mira, porque siempre uno se pregunta si estas situaciones tienen que ver con un problema de presupuestos, si tienen que ver con un problema de recursos, de cuánto uno paga como usuario y de cuánto nosotros recibimos de parte de la empresa. Pero miren, en el año 2014, el Foro Económico Mundial hizo un índice global de rendimiento energético y puso a Chile como uno de los 13 países con las tarifas eléctricas más caras del mundo. Este estudio se hizo entre 124 países. Y en el caso de usuarios comerciales, Chile se puso en el cuarto lugar, debajo de Perú, Brasil y Uruguay, en ese orden. Y en el caso de energía industrial, somos el quinto país más caro. Y en el caso, por ejemplo, solo en el ámbito de Sudamérica, en Argentina se hizo un estudio y dice que los chilenos tienen los precios residenciales de electricidad más caros del continente. Con solo estas cifras, sin entrar de lleno, uno diría, bueno, estamos pagando entonces. ¿Por qué no recibimos el producto que queremos y estamos pagando, el servicio que queremos? O sea, podría haber agregado internet. Tenemos internet también, una de las más caras del planeta y no es precisamente como todos los usuarios de internet sabemos, que nos pasamos día por medio apagando y desenchufando el módem porque no hay señal. Sí, pero ahí hay competencia. Sí, hay competencia, pero no crees tú que es mucho mejor. Son todas más o menos igual de mediocres, en la verdad, el servicio es bastante mediocre. Las velocidades que se ofrecen nunca se cumplen. Pero, en fin, ¿por qué pasan estas cosas? Empecemos por una pequeña cuestión. Bueno, cuando veamos el caso de las casas, por ejemplo, en los años de don El Choche, Jorge Alessandro Rodríguez, ya había gente, por supuesto había mucha gente, más que ahora en términos relativos, en términos de proporción, no absoluto, gente en situación económica muy modesta, ahora dirían desposeído, pobre, explotado, no sé. Vulnerable. Vulnerable, esas son las palabras de hoy. Y se creó un sistema, un plan de vivienda que se llamó DFL2. Y si ustedes van a sectores, por ejemplo, de Ñuñoa, cercanos al Estadio Nacional, que es una zona relativamente cercana a donde yo vivo, van a observar edificios que son también de los años 60, más o menos 50 algunos, son infinitamente superiores a todo lo que se construyó después de las llamadas viviendas sociales. Pero repasa, la diferencia es que Jorge Alessandro Rodríguez atendía a una masa poblacional que hacía esa demanda infinitamente más pequeña. Los que eran beneficiados con estos planes de vivienda eran 10 pelagatos, digámoslo así, en comparación con lo de ahora. El país se hizo más rico. El país ha crecido 2, 3, 4, 6 veces, digamos, en términos de PGB, pero la demanda, la cantidad de gente en esa situación ha crecido mucho más. El crecimiento económico ha sido aritmético y el crecimiento de la demanda ha sido geométrico. Entonces hay una creciente distancia entre la demanda, ni siquiera que sea más intensa, como dice la gente, está más demanda. O el estándar es más alto, dice. Tampoco, es un término cuantitativo. No tenemos para qué complicarnos con causas sofisticadas y una muy simple. Hay más gente presionando al Estado para satisfacer necesidades, y los presupuestos y los recursos son más grandes, pero no tan grandes. Entonces, pone eso. Segundo factor, se hizo más sofisticado el cálculo costo-beneficio. En la época del DFL2, además hay un término tecnológico, no había otra forma de construir que con albañilería y concreto armado, hormigón armado. Entonces los edificios, los departamentos eran muy sólidos, las paredes eran de tabiquería, o sea, hechas de ladrillo, grueso, eran muy asísmicas. Ahora, las tecnologías y el tema de los costos hacen posible construir estos edificios rasca, que tienen tabiquería, poco menos que de cartón, que sus textos nuevas lo sienten en todo el piso donde está viviendo, para no decir otras cosas más feas, donde en los terremotos se derrumba todo, la instalación interna no se viene debajo del edificio. Te voy a hacer un paréntesis ahí, porque esas construcciones que tú describes, no solamente tienen que ver en poblaciones o en sectores vulnerables, ese tipo de construcción, más liviana, digámoslo así, también se ve en sectores altos. Por supuesto, hay una tecnología que permite optimizar, ese es el concepto de optimizar, o sea, cada vez más barato el costo para obtener un beneficio mayor de esa manera. Y además, desde el punto de vista del Estado, cada vez más barato para poder atender esta demanda mayor. Entonces, los estándares de calidad, por ejemplo, las viviendas se fueron para abajo. Después podríamos seguir con el tema de la electricidad. Cuando ocurre, y se está hablando ahora del tema de por qué no se sepultan las líneas para que se acabe este problema, porque ustedes miren, en cualquier calle, en cualquier ciudad, hay un enredo de cables impresionante. Bueno, ¿por qué hay ese enredo de cables impresionante, este tipo de amigos? Una vez más, cambios históricos, llamémoslo así. Antes había un solo hilo, que era el hilo de la electricidad. A eso se agregó el hilo del teléfono estacionario. A eso se agregó el hilo de, ¿cómo se llama?, de la Internet. Y ahí se han ido agregando más servicios. Y resulta que, otra vez entra el perfeccionamiento, el cálculo costo-beneficio. El cálculo que hace en el SIN, cada 40 años, más o menos, va a haber una nevada como esta, que exactamente fue así. O cada día. Y va a quedar una crema, y vamos a sufrir un costo político y económico tremendo. Van a haber demandas, van a haber, el gobierno se va a poner rojo, las empresas se van a poner rojas. Pero eso es mucho más barato que hacer una inversión masiva, que cuesta 10 o 20 veces más caro, sepultar los cables, para evitarnos cada 40 años ese costo y ese rubor. Más barato afrontar eso, que afrontar la inversión masiva, para estar esperando los próximos 40 años o los próximos 20, si ustedes quieren una nevada por el estilo. Entonces, se calcula fríamente qué es lo que es más conveniente. Y con la construcción lo mismo. Es más barato, dicen, reconstruir un edificio hecho a la virulí, con el mínimo para que no se caiga y mate a los habitantes, que construir como se construían los años 40 y 50, que son los edificios del centro de Santiago, que son de una solidez como un fortín, digamos, para la Segunda Guerra Mundial. Yo viví toda mi vida en esos edificios que eran unos muros de un metro, o dos metros de grueso, los muros fundamentales, los muros estructurales. Una cosa impresionante. Se demoraban 3, 4 años construir ese edificio. Me acuerdo perfectamente lo que se terminaba. Ahora, en medio año tienen listo un edificio. Todo con tabiquería armado, así como un rompecabezas. Entonces, vayan ustedes sumando estos factores. Vayan sumando la enorme demanda que tiene que costear el Estado. Vayan sumando este aperfeccionamiento, esta optimización del cálculo costo-beneficio, y algunos otros factores que se pueden estar escapando. El efecto es que cuando se produce una situación que sale de la rutina, se produce un colapso que supuestamente se va a reparar, porque se va a reparar esto, sin duda. Se va a volver la luz a todas partes. No, 99% de las viviendas ya tienen electricidad. Sí, eso sucede. Entonces, y calculan, bueno, nos vamos a pasar la mal, nos van a putear, pero a la semana, una vez que tengan la electricidad, el tema se va a olvidar, y es verdad, porque eso es lo que va a ocurrir exactamente. Ya nadie más va a hablar de sepultar las líneas bajo tierra, ya nadie más va a hablar de demandar a la compañía de electricidad, ya nadie, no van a aparecer los alcaldes haciendo un numerito para que vean que ellos están preocupados de la ciudadanía. Se va a acabar el tema hasta los próximos 40 años, hasta el 2050. Siempre y cuando la línea judicial que han seguido con las demandas colectivas continúen. Ahora, mira, hoy día escuchás, expertos, que me parece interesante la discusión. Alguien tiene que ordenarlo, porque hay una autoría que es la SEC, y me imagino que en eso tendrán que discutirlo. El 80% de los cables de la región metropolitana están en la superficie, y el 20% son subterráneos. Pero lo que planteaba un experto, que decía, efectivamente, es más caro, más costoso, y por varios motivos mejor. Pero en un país, con el nivel de terremotos que nosotros tenemos, la efectividad de arreglar cables subterráneos, porque con los terremotos se mueven, es tremendamente más complicado. Y entonces, y más costoso también, y más lento. Entonces hay que decidir, pero es una discusión que me parece válida que se dé. Sí, se va a dar esa discusión, pero al final va a imperar el cálculo racional, porque nos guste o no nos guste, amigo, a mí también me quedé sin luz unas horas pocas. ¿Pero por qué? Fíjate tú, que hay otra muestra de cómo se construía y se hacían las cosas antes. Yo vivo en un barrio muy sólido que es Ñuñoa. Ñuñoa, como Santiago Centro, es de ese tipo de barrios donde estas cosas nunca pasan, nunca se ha inundaciones, la luz se corta a los pocos minutos o a la hora o a las doy, ya está restituida, como nos pasó a nosotros. ¿Por qué? Porque son barrios generados y creados en esa otra cultura de construcción, en ese otro sistema de cálculo de beneficio, en ese otro tipo de demanda ciudadana, como dicen ahora. Entonces se construía con una solidez, con una calidad de estándar, que ahora no existe, ahora tienes que construir rápido, tienes que hacer rápido esta población. Hay gente que está pidiendo, o incluso para poblaciones de gente con plata, gente que va a vivir a los barrios como lo que llaman el barrio más alto, en los barnechecos, así la misma, impera el mismo criterio, son más vistosas las casas, pero igual los artefactos, las cañerías de plástico, la tabiquería, tabique, es como se llama, volcanita, todo bastante rasca, comparado con cualquier edificio Santiago Centro. Muy rasca, porque existe la tecnología para ser construida de esa manera, es una tecnología más barata, y por lo tanto, desde el punto de vista económico y tecnológico, es más racional. ¿Cómo tú te vas contra la razón? Sí, pero el fondo de aquello es lo siguiente, me parece que todos esos criterios que tú mencionabas, son los mismos criterios que se utilizan en países desarrollados, para poder construir, o para poder agilizar los procesos, pero la pregunta es, si en esos países la respuesta ante estas situaciones de emergencia, son del mismo nivel que las nuestras. Mira, no sé exactamente cómo, pero sí recuerdo que cuando ha habido problemas grandes en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se salió la represa que hay ahí en New Orleans, estuvieron meses con problemas, claro, fue una cosa más grande, pero no crean ustedes que los países desarrollaron... Las grandes inundaciones, tú estabas hablando. Las grandes inundaciones, y en París también cuando... Estas cosas cuando la naturaleza produce un impacto masivo, no hay ningún país del mundo que se resuelva instantáneamente, yo no conozco ningún caso de las situaciones que hemos visto en Europa, en Estados Unidos, ya sea de grandes incendios, de inundaciones, o de terremotos, que las cosas se resuelvan en un día, eso no existe en ninguna parte del mundo, seamos realistas. Ahora, lo que tú decías, las cables subterráneos, es súper cierto, fíjate, si ustedes están en un barrio donde están instalando la más alta tecnología en transmisión de datos, que es la fibra óptica, se van a dar cuenta que la están poniendo también en postes. Esto es decir, es como ver un tipo que está vestido con ropa de la última tecnología para pilotear un auto de carrera, subiéndose a un caballo. Exacto. O sea, se están montando las redes de fibra óptica, yo lo he visto en mi barrio, en postes de luz. En algunas partes supongo que es subterráneo, pero lo he visto en postes de luz. ¿Y por qué? Vuelve a imponerse la espantosa, pero inevitable fuerza del cálculo. El cálculo, el raciocinio de que será feo los cables, de repente hay una nevada muy fuerte y queda la crema, pero aún así sigue siendo más racional que hacer una inversión faraónica por si acaso viene otra nevada en el año 2068. Eso, eso no va a suceder, estimado amigo. Todos nos vamos a a aliviar, digamos, rabiando contra las empresas que nos dan un servicio como las pelotas. Y hay otro factor, además, que estábamos conversando antes contigo, Nicole, y es el hecho de la estructura de los mercados. No es lo mismo instalar un servicio con infraestructuras tan pesadas como es, por ejemplo, el servicio eléctrico, que todo lo que significa eso, la generadora, la distribución, todo eso, para mercados pequeños. No es lo mismo instalar electricidad, o sea, el servicio eléctrico en un país de 300 millones de habitantes que en un país de 17 millones de habitantes, porque hay algunos costos que son iguales en las dos partes, pero en un lado tienes un mercado 100 veces más grande o 20 veces o 10 veces más grande y tú lo puedes paliar por ese lado. Entonces, no es tose raro, no es resultado de una maldad o de una codicia exacerbada, que aquí las tarifas sean más altas en muchas cosas, es un tema de los tamaños de mercado. Sí, pero es real también que es un mercado que no es un mercado normal, es un mercado regulado en el cual, si tú eres cliente no te puedes ir, entonces, ¿cuál es el incentivo? Por ejemplo, para el caso de NEL o la otra empresa que es CGL, ¿cuál es el incentivo para poder hacer las cosas mejor? Si finalmente eso es lo que uno se pregunta, ¿cuál es la labor que está ejerciendo el superintendente de fiscalizar antes de que ocurra y todo eso? Y también surgen preguntas, por ejemplo, en el caso de NEL, cuando uno le revisa el directorio y ve que en el directorio está Germán Chadwick, esta persona que era Síndico de Crebra, que es un personaje que siempre está por ahí pululando, son estos personajes que uno entiende que son las personas necesarias porque agarran el teléfono y tienen el llamado. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, y entonces esta empresa funciona a través de... Funciona bien, a través de contactos. Como todas las empresas y todas las actividades humanas en este planeta y en otros planetas y en el Vaticano y en lo que era la Unión Soviética y en Estados Unidos y en Europa. Uno puede creer que va a haber una instancia en que las personas que se mueven más o menos en los mismos círculos de poder, de privilegio, de fama, de poder y todo eso no van a tener contactos mutuos y no se van a apoyar mutuamente. Que aparece, visto de afuera desde el punto de vista del ciudadano de la calle, aparece como una cosa perversa, siempre corrupta y a veces lo es. Pero también forma parte de la funcionalidad de los sistemas sociales. La sociedad no es como un libro para aprender idiomas donde aparece el cartero, el vendedor de pan y cosas como unos personajes perfectos y puros. No funciona así la sociedad. ¿Y qué te parece que pasemos ahora a propósito de gobierno? Porque yo lo estoy exculpando un poco porque ahora esto se convirtió en un tema político también. ¿Cuál? Esto del desastre de los cuatro días sin luto van a culpar al gobierno. Aquí yo creo que el gobierno no tiene ninguna culpa. Esto es un proceso histórico que hay que entenderlo con los factores que yo dije y otros más seguramente que no los he visto, que no los he dicho. Solo voy a decir un punto a propósito de lo político. Hablando del superintendente Luis Ávila que es quien está a cargo de la SEC. Él fue elegido por alta dirección pública y ¿por qué me preocupé de este tema? Porque me parecía que era una persona al hablar. Yo no sé si la SEC hizo realmente su trabajo a fiscalizar antes de que ocurran las cosas. Si realmente en el día a día está preocupado o solamente se preocupa cuando hay emergencia. Pero en el caso de él por lo menos en la entrevista pareciera ser una persona que sabe el tema. Y me llamó la atención y por eso hice ahí el link y efectivamente una persona que fue elegida a través de alta dirección pública y no ha hecho ninguna defensa ni corporativa. Me parece que va más por esa línea. El país tenemos esperanza.